Vamos acá con Víctor, recorriendo aquí un poquito el taller, la feria, todo lo que es aquí, el taller protegido junto con la TAP. Y que nos saldarte Víctor, a ver qué es lo que nos muestran las instalaciones acá. Este espacio, la cocina, te digo, este espacio, la cocina, tenemos acá. Acá tenemos el espacio de los chicos, la cocina, día lunes, jueves. Allá tengo cultura también, vamos para allá, para presentarlo. Esta parte de Borejía, también, junto con maderita, esta parte. Y tengo los chicos que están ahí trabajando. Yo estoy haciendo bonza, cortando bonza. Y ahí está David, también, los chicos, César. Y acá tenemos cuaturas también, tenemos cuaturas. Marabel, se llama, la señora, los chicos. Saludos, chicos, la cámara. No se tape, porque todos, ¿no? Hace poco entró mi pañera, así, bueno. Un poco de vergüenza, ¿no? Ahí los compañeros. Sí, 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 está un poco de vergüenza. Allí tenemos una salida a la plaza de San Martín, también, eso. Tenemos la salida, bailamos recorgo. Me gustó la salida, la participación. Acá hacemos todo, Carlos Talleres. Esto es un bolso para el verano, Víctor, ¿o no? Sí, sí, para la compra, porque la lleva así, lleva así. Un bolso para el río, un bolso para la playa. Para llevar las plazas, sí, sí. Acá la pasamos a retiro, acá es una familia completa. Los chicos me quieren montar, me dicen, todo bien. Acá tenemos otro espacio también, acá. Hay ceránica, el horno ceránica. Este espacio. Veo que hay huertos también. Sí, sí, hay puertas. Bien, ahora vamos a recorrer el patio, entonces. Acá tenemos toda... Todas las herramientas, ¿esas la enseña la profe? Sí, sí, ella, Ceci. Tocando, reímos, pasamos lindo, el taller, hermoso, ahí está el baño, todo. Tomemos, y tomemos postellas para cortar, todos esos trabajos, de guiar, echamos agua con el coso también. Vamos a ir al patio afuera, para conocerlo. Así es. Dale, mientras que vamos al patio y lo conocemos, y acá mi compañero lo recorre... ¿Nos va a invitar a algún asadito? Obvio que sí, 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 vamos a invitar a comer. Ya está comprometido. Pero, mientras que acá mi compañero nos lleva al patio, ¿algún mensaje que quieras dejar a la gente que no conoce, como para desacer que...? Bueno, si querés venirse a la cual acá está ya estar, venga. Hay feria americana, tenemos el día martes, el día viernes, y ahora vamos a cerrar el ciclo. Hemos hecho un poco del recorrido, de lo que pudimos observar, varias plantas, hay uvas, hay parra de uvas. ¿Y hay unas macetas que me llamaron la atención? Es una maceta de hierba, ¿se llama? Maceta de hierba, tenemos maceta negra, plantines, todo eso también. Las macetas de hierba son recicladas acá en el taller. Sí, sí, para poner plantas, hierba, porque era la gente que compra, la gente que compra eso, llevaron cada uno ahí, todo. Está bueno porque es una forma de cuidar el planeta también. Sí, sí, es para cuidar la planta, no se rompe. Tienen cuidado que se rompen las macetas de hierba y cómo va a poner, ¿eh? Ah, bueno, pero la gente se acomoda en ese sentido. Sí, la gente viene a comprar acá a la feria. ¿Qué más tenemos? ¿Ya tenemos un invernadero? Sí, un invernadero. Venga, voy a presentar. Esta chica, sí, sí, lo hizo, con los chicos, con tabla. Tenemos, son chiquitos, ¿no? También, selga, huachuga. Hay remolacha, por lo que ves. Remolacha también hay, todo. Y acá los chicos hicieron esa planta, echando agua. Este es bueno, te quedó. Muy bien, un poquito de huerta, un poquito de hacer algunas macetas, cerámica. Hemos visto, hemos recorrido todo, la verdad que es impresionante. Y gracias por el recorrido. Bueno, me han dado. ¿Te le gustan los recorridos? Muy bueno. La verdad que hemos aprendido un montón. Bueno, el placer, Radio Encuentro también lo escucho, FM Encuentro, todas estas músicas hermosas en el canal también y todo. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Se sacaron acá conmigo. Me pongo muy contento. Gracias. Gracias.